Tenemos el aniversario número 58 de nuestro ministerio ICTUS a nivel internacional. Tendremos una reunión virtual el sábado 30 de julio desde las 6 y 30 de la tarde hora centroamericana. No te lo puedes perder, invita a toda la familia ICTUS. Además, participa de los concursos de este año con un pastel o fotografías creativas en la categoría que más te guste de las que te mostramos. Ten en cuenta la fecha para participar. Y por supuesto, aprovechamos esta oportunidad para dar un regalo al ministerio y bendecir a más chicos en nuestro país. Ministerio ICTUS comprometidos con Jesús transformando familias, iglesias y comunidades.